Una de las mujeres del espectáculo más queridas por el público es Natalia Telle, quien durante los últimos meses ha tenido gran éxito en el aspecto laboral, pues ya no sólo se mueve en el ámbito de la televisión, sino en el del cine y el teatro. A sus 33 años de edad, Natalia se muestra como una mujer plena y feliz, a pesar de que hace poco terminó su relación con Chumel Torres, pues al parecer era muy celoso y posesivo. Asimismo, Natalia siempre se ha mostrado abierta con su público, y no tiene problemas con narrar cosas de su vida privada. Un ejemplo de ello es lo que sucedió hace poco cuando organizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans en Instagram y decidió responder a uno de los cuestionamientos que más rondaron el juego, la relación que sostuvo con Christopher Uckerman. Natalia abrió su corazón y habló sobre lo que ocurrió en ese noviazgo y por qué terminó, sin dejar de lado uno de sus ingredientes de personalidad, el buen humor, nadie respondió, porque no me sabía las canciones de RBD. Al mismo tiempo, Natalia publicó una fotografía con el famoso, probablemente de cuando eran pareja, y seguramente logró sacar las sonrisas de todos sus fanáticos. Hay que recordar que en otras ocasiones sí ha hablado de lo que pasó con esa relación, pues fue algo muy duro para ella. A mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo, fue con mi último novio. Yo empecé a presentir, porque en eso las mujeres somos bien avivadas. Lo anterior ocurrió durante una entrevista para el programa Netas, Divinas, en donde finalmente dijo. De repente se va a vivir a otro lado para grabar unas cosas, yo me quedo aquí y cuando regresa, yo decía, estamos desenganchados, como que no conectamos, de ahí se va a grabar una película y va y, otra persona. O sea, de 30.000 millones de mensajes a nada, yo dije, este brother algo trae. Le dije vamos a hablarlo tú y yo, porque ni soy tonta, ni me educaron conservadora y entiendo que estuvimos mucho tiempo separados, dime la neta por todo lo que nos hemos querido, porque además eres figura pública y la gente se va a enterar. El final de la historia para Natalia Tellez fue pedirle que se mudara del departamento en el que ambos vivían. Sin duda, una circunstancia dolorosa que marcó a la hermosa y exitosa conductora, quien a pesar de todo sigue manteniendo la chispa de vida que comparte con todo el mundo. Con información de Hola, México, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.